Hola, familia. Es bueno estar contigo de nuevo. Tuve otro sueño la otra noche. No creas que tengo estos sueños regularmente, porque hace poco puse un video de un sueño pasado, pero en este sueño que tuve, yo fui tomada al cielo y yo quería ver a Jesús. Y yo estaba preguntando, ¿dónde está Jesús? Yo quiero ver a Jesús. Entonces, mientras oraba, de repente miré y vi lo que el libro de Apocalipsis dice. Yo vi el cordero, que fue inmolado, un pequeño cordero blanco, y su garganta fue cortada, y sangre salía. Y entonces yo escuché al Señor hablando cuando salí de ese sueño. Y Él empezó a hablarme y me decía, esto es lo que yo quiero que sepa mi pueblo. Yo empecé a preguntarme, porque yo quería ver a Jesús como hombre que vino a la tierra, pero solo se me fue permitido verlo así como cuando fue asesinado. Entonces Él dijo, dile a mi pueblo que el gran sufrimiento y persecución está por venir, así como de la misma manera el cordero fue expuesto para que la herencia venga a la iglesia de la manera que Él nos prometió. Así también como nos dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no podrá venir. Así que voy a leer esta escritura y explicar más acerca de esto en el libro de Apocalipsis 14. Y yo espero que estés leyendo esto conmigo al mismo tiempo, porque esto es lo que estamos viviendo ahora. En la escritura dice, cualquiera que tome la marca de la bestia y adore la bestia, Él recibirá el vino de la ira de Dios. En Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el verso 13, Apocalipsis 14, verso 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Recuerda lo que dice Apocalipsis 14, 11, nos dice lo que pasará a aquellos que tomen la marca de la bestia. ¿Cuál será el sufrimiento que tendrán? Entonces, Él pone toda su atención a la iglesia en el verso 12 y 13, y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquellos que mueran en el Señor, Él les dará descanso en este tiempo. El Señor me dijo que esta persecución sería peor que la primera iglesia. Y vamos a leer esta escritura en un momento. Y ahora volviendo atrás, Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A Él se le dio todo esto para hacer guerra con los santos. ¿Y quién era este que se le ha dado este poder? Al anticristo. ¿Y quién le dio ese poder? Nuestro Padre le dio este poder para poder hacer estas cosas. Porque recuerda, nosotros estamos en las manos de Dios. Y ninguna autoridad puede venir por encima a menos que Dios la dé. Moviéndonos atrás, Apocalipsis 12, 12. Donde dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué va a hacer el enemigo con esta ira? Estar en contra de aquellos que tienen el nombre de Jesús. En Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. ¿Qué tiempo es el que está hablando otra vez? Los tiempos finales de los santos. Esto se lo dará el poder al anticristo sobre la iglesia. Y habrá una gran tribulación que nunca se había visto antes en la historia de estos tiempos. Vamos a movernos al mensaje del cual les quiero hablar. La persecución está viniendo a la iglesia, la cual no veo muchas personas hablando de esto. Nosotros sabemos que hay un rapto. Sabemos también que el Señor viene. También habrá gente que Dios esconderá. Pero habrá un gran poder y autoridad que será liberada a la iglesia. Y algo que se llama la era por venir. Y esto será liberado solo a aquellos que están en obediencia y eficientes. Escuchando a Dios, cuando yo vi a ese cordero inmolado, yo de verdad creo que el Señor me dijo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese fue el costo de nuestra herencia. Y nos las da la fuerza y la energía para decir, voy a seguir en este camino. Él fue todo el camino. Mira al cordero inmolado que dio su vida por mí. Me hace sentir dar mi vida para Él también. Ese es nuestro llamado, dar nuestras vidas por Él. Él está a la venida por la novia que está siendo lista para Él. Dios les bendiga. Dios les bendiga.